Otra vergüenza del comité con Vito Roque, por otro lado, noticias, fichajes, cantera y mucho más. Vamos. Empezamos y es que informa el Ketty Yugas que el comité de competición no le retira la tarjeta amarilla a Vito Roque, por lo que no podrá jugar ante el Granada. O sea, se consuma. Otra vergüenza de esta liga adulterada tras esa tarjeta amarilla absurda a Vito Roque, y encima con una manipulación en el acta arbitral diciendo que fue una acción temeraria. Eh, y también van a por el Girona, porque tanto Mitchell como Blind no van a estar. O sea, que les den la liga de una vez. Es que no tiene sentido seguir compitiendo esto. Luego también, respecto a la resolución completa del comité, dijeron lo siguiente. Este comité considera que las imágenes aportadas por el club elegante no logran demostrar la existencia de un error material manifiesto, siendo evidente la existencia de un contacto. En otras palabras, no se aprecia de modo indubitado que el jugador amonestado no realizase la acción que quedó consignada en el acta. El repetido visionado de las imágenes, en definitiva, no ha permitido a este comité concluir, más allá de toda duda, que la acción no se produjese tal y como la describió el colegiado. O sea, que para ellos sí fue una acción temeraria. O sea, es que de verdad, no es algo de mi asombro. O sí, porque tampoco me sorprende, pero es que el descaro que tienen ya es demasiado evidente. Y en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral. Pero sí se ve que hasta Vitor Roque quita el pie. Es que a lo mucho lo rosa, pero es que él evita justamente el contacto. Pero decir acción temeraria, temeraria por ejemplo, es la falta de Nacho. Aquella que sí le rebajaron la sanción cuando apelaron. De dos a tres partidos. Y así fue que jugó el clásico. Eso sí que fue una entrada criminal. Es que no hay punto de comparación. Pero claro, es según qué camiseta vistas, ¿verdad? O sea, si va de blanco, si tiene el escudo ahí del Madrid, es que claro está. Luego, respecto al recurso, el Barça va a hacer lo siguiente. Ya que informa a Adrián Alvarez que el Barça va a presentar un recurso ante el comité de apelación por esa tarjeta amarilla a Vitor Roque. Y añade Elena Condis que si el Barça presenta el recurso hoy, se va a poder resolver mañana o el viernes. Y que el partido contra Granada es el domingo. Así que habría tiempo de hacerlo. Y me parece perfecto que el Barça vaya a presentar este recurso. Pero lamentablemente yo creo que ya es en vano. Dudo muchísimo que vaya a servir de algo. Porque estos, sinceramente, juegan con otro reglamento. Hay un jugador que quiere incorporar el Barça. Esto según Farrán Correas. Y es que comenta que el Barça sigue muy de cerca a mi toma del Brighton. Y esto sí que me sorprende. Y que Ansu Fati podría incluirse en la operación. Yo aquí tengo mezcla de sentimientos encontrados. Porque yo seguiría apostando por Ansu Fati. Creo que aún puede darle al equipo que esta sesión con el Brighton le está yendo bien. Y sabe mal porque justamente en el momento que más confianza había recuperado a nivel de juego. También en gol que es muy importante para que recupere sensaciones. Luego pasa y se lesiona. O sea, es una pena realmente. Y espero que ahora que ha vuelto de lesión. Que ya ha recibido la alta médica. Que está justamente disputando unos minutos. Aunque sea paulatinamente. Aunque sea de manera progresiva. Pueda recuperar esa buena versión. Y por lo menos poder darle una oportunidad en el Barça en pretemporada. Así que veremos qué pasa. Pero yo creo que al final no se va a terminar quedando. Y va a ser una pena. Pero nunca se sabe. Y habrá que ver una vez llegado el momento. Cambiamos de frente. Y entramos al tema de las ventas. Donde informa Marta Ramón en RACU. Que vender a un jugador top como Araujo por 100 millones. No resolvería los problemas del fair play financiero que tiene el Barça. Esto para volver a la regla del 1x1. Se necesita además cubrir la palanca pendiente. Y realizar 2 a 3 salidas más. Así que en ese sentido queda muchísimo por hacer. Y creo que es evidente que el Barça va a tener que hacer una salida dolorosa. O sea, una venta de un jugador top. De un peso pesado del equipo. Pero bueno, habrá que esperar una vez llegado el momento. Para ver qué tipos de ofertas hay. Y según ello, plantear o tomar una decisión. Pero si de mí dependiera. Tengo una decisión clara respecto a un jugador. Todo también dependiendo del tema salarial. Del tema de los contratos. Qué jugadores estarían dispuestos realmente a adaptar su ficha a la escala salarial. Y aparte del balance deportivo. Creo que todo debe basarse según también esos temas pendientes. Pasa el tiempo y sigue sonando el nombre de Aleix García. Y es que así le informa Fernando Polo. De que el Barça va en serio a por el jugador. Y que ya se lo ha dicho. Tanto al jugador como a su agente. Y también al Girona. En el club creen que podría salir por 14 o 15 millones de euros. Y que la operación se podría abaratar con jugadores como Uriol Romeu. Eric García. Y Pablo Torre. Bueno, yo respecto a este fichaje. Me hubiera gustado a lo mejor que se realice en el mercado de fichajes de invierno. Este que acaba de pasar. Pero ya que pasó es que claro. Distinto hubiera sido una sesión. De cara a lo que queda de temporada. Porque creo que hubiera significado en ese sentido un plus para el equipo. Pero de ahí ya a ejercer un traspaso. Es que no digo que sea mal jugador. Ni que no aportaría. Pero dado el contexto económico. Creo que hay que distribuir bien cada euro que tenga el Barça. Y de ser posible ir a por un fichaje top. Por ejemplo. Como un pivote. Que es lo que realmente necesitamos. Yo entiendo al final que puede ser una oportunidad de mercado. Pero no digo que sea una medianía. Pero sí que considero que el Barça debe ir a por otro tipo de refuerzos. Claro. En caso de ser posible. Y que la economía lo permita. Otro nombre que vuelve a salir es el de Hansi Flick. Y esta vez lo informa Fabrizio Romano. Donde dice que al alemán le encantaría entrenar al FC Barcelona. Es que para mí esto ya cada vez lo va acercando. Son muchas informaciones las que van coincidiendo. Y es que de todas las opciones que van sonando. He dejado clara mi postura. De que me gusta mucho. De que es por lo menos por quien yo me decantaría. Y me gusta que cada vez se vaya posicionando. Ante las distintas alternativas que hay. Pero esto es información. Al fin y al cabo. Todo esto de las noticias va variando también según cada día. Y veremos al final por quienes se terminan decantando y decidiendo. Otra carpeta que había quedado pendiente. Pero se ha reabierto. Es la de Chad y Riad. Y es que informa Sport que el Barça planea recuperar al jugador al central. Si uno o dos defensores abandonan el club. Bueno yo creo que evidentemente van a haber salidas en la saga central. Están sonando a veces tanto Christensen como Koundé. Pero ahora yo creo que va a ser uno. Ya si salen los dos definitivamente habría que recascarlo. Aunque yo soy de la idea de que así salga uno. Igual es un buen central. Ya lo he demostrado incluso cuando estaba en la cantera del Barça. Conoce la casa. Y creo que el club debería focalizarse en su regreso. Creo que al menos es lo mejor. Y que nos vendría muy bien a nuestra saga defensiva. Hablando justamente de los centrales. También informa Sport que en el Barça están tranquilos con el futuro de Pau Kubarcy. Incluso pese al interés que hay desde la Premier League. Sin embargo quieren renovarle pronto. Y recompensarle con un contrato a largo plazo. Bien esto sí que me alegra. Me tranquiliza bastante el hecho de que sea así. Porque creo que es un central que no podemos perder. Que ya está demostrando a sus cortos 17 años. Y así también desde categorías inferiores. Así que ojalá que pueda renovar. Porque hay que blindarlo de una a vez. En clave de regreso. Si ausencias hay dos noticias. Primero con Ter Stegen vamos. Donde dice Sport que el plan del Barça con el portero. Es que juegue los dos siguientes partidos. Y así pueda llegar en buena forma contra el Napoli. Sí creo que es lo mejor. Porque después de una lesión. Y que vuelva ya de titular contra el Napoli. En un partido de esa exigencia y trascendencia e importancia. Yo creo que lo haría bien. Pero mejor que pueda coger ritmo de competición. Y sería lo más acertado que se pueda hacer. De cara a su regreso a la portería. Así que esperemos que pueda volver pronto. Y que reciba el alta médica. Quién sabe si está a semana. Para el partido que viene. Luego respecto a Marcos Alonso. Decían que está descartado para el partido ante el Napoli. Y si su lesión. Bueno lleva tiempo. Que está ausente. Y también Gabriel Sanz informaba nuevamente. Que el club no le quiere renovar. Que el jugador ya tiene constancia de ello también. Que se lo espera. Y si es una noticia. Que ha estado saliendo. Que se ha estado repitiendo. Y es evidente que no va a continuar la próxima temporada. Y peor aún. Con esta lesión. Con esta inactividad que está teniendo. No hay continuidad. Así que creo que es lo mejor. Y hay que ir viendo desde ya. Quién puede ser ese reemplazo. O alguien que le pueda hacer competencia a Valde. En ese lateral izquierdo. Para mí. El ideal es Alex Valle. Cuando vuelva de su sesión de Levante. Así que nada. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así no se olviden de dejar su like. Y también de suscribirse. Dejar acá abajo sus comentarios. Para saber cuáles son sus impresiones. Sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Ya nos vemos en el siguiente. Deo.